Evangelio de hoy, viernes 16 de septiembre de 2022. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 15. Versículos del 12 al 20. Si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que dice alguno de vosotros que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece de sentido y vuestra fe lo mismo. Además, como testigos de Dios, resultamos unos embusteros, porque nuestro testimonio le atribuimos falsamente haber resucitado a Cristo. Cosa que no ha hecho, si es verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís con vuestros pecados, y los que murieron con Cristo se han perdido. Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más desgraciados. Pero no. Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, escucha mi apelación. Atiende mis clamores. Presta oído a mi súplica. Que en mis labios no hay engaño. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia. Tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Guárdame como la niña de tus ojos. A la sombra de tus alas escóndeme. Pero yo con mi apelación vengo a tu presencia. Y al despertar me saciaré de tu semblante. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 8 Versículos del 1 al 3 En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María, la Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué dicha la de los doce y de las mujeres que supieron reconocerte, Señor! Y por ello dejaron todo para acompañarte y servirte. Permítenos que encontremos la luz y la fortaleza en esta oración para permanecer siempre fieles a tu gracia, Señor, aun cuando se presenten dificultades y problemas. Amado Señor, ayúdanos a escucharte acompañándote en esta oración del día de hoy. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. En el evangelio de hoy, Lucas nombra a tres mujeres Galileas seguidoras de Jesús. Juana, esposa de Cusa, mayordomo de Herodes y Susana. Las dos primeras aparecen en la narración, pasión y resurrección. Los otros evangelios describen su aparición en esta narrativa, pero Lucas nos informa que ellas servirán a Jesús y a los doce en forma gratuita durante el ministerio público. Ellas, amados hermanos, simbolizan los miles que han servido a Dios. San Lucas siempre habla favorablemente de las mujeres y destaca sus respuestas positivas a Jesús. Es el único evangelista que nos da detalles de las mujeres que viajaban con Jesús. Mujeres que traían con ellas la buena noticia del reino de Dios. No sólo por medio de las palabras, sino siendo una comunidad con estrechos lazos en las cuales cada uno compartía los recursos que tenían. Así, nosotros damos gracias a ustedes, amadas hermanitas especialmente, que nos siguen todos los días. Gracias por dejar de lado todos sus pendientes y preocupaciones que como mujeres en este siglo tienen, porque no solamente se ocupan de casa, del marido, de sus trabajos y de su vida personal y de su salud mental. Vienen y abren un espacio, a este su espacio oraciones en vídeo, para escuchar a su creador. Gracias por acompañarnos. Gracias por compartir. Gracias por comentar. Así como en el evangelio de hoy sabemos poco sobre Susana y Juana, sabemos muy poco de ustedes. Y ustedes han dejado plasmado a través de sus comentarios, en la caja de comentarios, válgame la redundancia, su vida, su evangelio propio. Lo contentas que están de seguir a Jesús. Hoy también son reconocidas ustedes por Lucas como discípulas, cuyas vidas y oraciones que vienen a dejar aquí contribuyen a la fe, contribuyen al crecimiento del reino. Han dejado un legado con poca evidencia, pero con mucho corazón. Hoy oramos por ustedes que nos apoyan. Oramos por su presencia cada día, especialmente de las mujeres por el evangelio de hoy. Pero también muchas gracias a todos ustedes hombres que nos acompañan. A todos gracias por sacar fuerzas de su conocimiento de Jesús, por ser humildes y por reconocer la importancia de Jesús en sus vidas. Gracias por este servicio que prestan de escucha para después, a través de sus actos, ir plasmando el evangelio en sus vidas. Porque ustedes están buscando un sentido espiritual en cada una de sus experiencias de vidas. Hoy oramos por todos ustedes que enriquecen nuestras vidas con su discreto servicio. Muchas gracias, amados hermanos y hermanas, de este su espacio Oraciones en Video. Hoy queremos hacer una oración especial por todos los que nos acompañan, por venir a proclamar la buena nueva, por seguir ese consejo de San Francisco sobre esta predicación del evangelio usando palabras si era necesario. hoy. Oremos para que podamos encarnar y proclamar esta palabra. Hoy llevaré a Cristo y a los demás un mensaje de amor, como lo hizo Jesús. Amado Señor, permítenos que tanto hombres como mujeres de hoy tengamos una gran necesidad de ti y seamos apóstoles que propaguen tu mensaje de verdad y de caridad a través de nuestras obras. Muchos de nosotros, amado Señor, somos muy orgullosos de recibir ayuda de otros. A veces la capacidad de recibir humildemente es una mejor medida, Señor, de tu presencia en nuestra vida, tanto como la capacidad de dar. Pero a veces dar nos pone en un lugar más alto. Sin embargo, recibir nos pone en un lugar más bajo. Pidamos a Dios que nos ayude a recibir todo el amor y cariño que otras personas tienen por nosotros. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.